Nada como después de un gran día de trabajo Venir a comer aquí a mi casa con mis hijos y mi esposa Y por cierto, ¿cómo les fue en su día? Bien, papi No me digas, te volvieron a castigar ¿Por qué siempre tienes que portarte mal? Sabes que pagamos la escuela para que estudies, no para que estés jugando ¿Te tendremos que volver a castigar tu consola? Pero papi, tú ya vendiste mi consola porque dijiste que no había dinero Perdóname, hijo Lo siento, no Papi Salgan, tú sal primero, rápido Salgan en fila Papi, tengo mucho miedo Ya estamos afuera Hay que preguntarle a algún vecino si también lo sintieron ¡Miren al cielo! Creo que no pasó nada ¡Demonios! Guarden silencio Hijo, algún día todo esto será... ¿Qué fue eso? Todos los que estén en el área 35, salgan de inmediato ¡Evacúen! 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 ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¿Qué demonios es eso? ¡Corran! 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 ¡Rápido! ¿Dónde está? ¡No lo p... Parece ser que el área 35 ha sido totalmente devastada por el monstruo llamado Red Aún no se saben muchos detalles Si se encuentra en esta zona, trate de escalar hacia las montañas Si no se encuentra cerca del monstruo, pues... ¡Ya valió! ¿Qué ranos es eso? ¿Qué ranos es eso? ¡Hijaos! ¡Mi pierna! ¡Ahí hay alguien! ¡Por favor! ¿Sabes dónde están las montañas? No las encuentro Necesito que me ayudes ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué ganó? Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Si no tiene piedad hacia nadie Si no tiene piedad hacia sus propios hombres ¿Por qué tendría piedad hacia otros? Esa cosa no es un ser humano Es un monstruo Rápido, rápido ¿Nos vio? Creo que sí nos vio Voy a asomarme, a ver Llegó la policía Si están escondidos salgan Están a salvo Salgan, salgan Todas las unidades Todas las unidades Atención, disparen en los ojos Parece que es su debilidad Todas las unidades Esparen en los ojos Con... No hay mensajes de MiraHQ Parece que no No ha habido mensajes Es extraño, ¿sabes? ¿Nos acercamos al lugar, por lo menos? Estamos como aquí ¿Tú eres Julio? Ah, sí Ese soy yo Yo era fan de tu trabajo Cuando eras militar y usabas esas alas Cuando ibas por el aire Ah, sí, esas alas No, ya no las uso Son muy viejas Pero eran muy útiles Qué bueno que estás en esta misión Así no nos matará Red Estaremos muy bien Sí, bueno, los tiempos cambian Desde que no hubo nada más que destrucción Y MiraHQ empezó a destruir ciudades al azar Decidí retirarme mejor No quería contribuir a esa causa Supuesta causa Que es para salvar el mundo Pero No, por eso dejé de usarlas, de hecho Pero no me gusta hablar mucho del tema Así que Ah, sí, sí, entiendo lo que dices Bueno, no No quiero distraerlos Pero parece que Hay un mensaje de MiraHQ Oh, genial Perfecto, perfecto A ver, ponle play Julio y compañía Están a 30 minutos De donde está atacando Red Aunque Es más pequeño De lo que les dijimos Les deseo suerte Adiós No quiero parecer atrevido Pero Creo que Red Es un Poquito Más Más grande De lo que nos habían dicho No puede ser Es enorme Sí, bueno Tal vez es un poco más grande Pero igual podemos destruirlo Solo tenemos que ir al cañón Poner este misil Y salvaremos el mundo Ah, bueno Ah, ¿quién se avienta primero? ¡Yupi! No lo pienses Vamos, ahí está el cañón Listo Solo hay que caer ahí Perfecto Tú, soldado Tenemos aquí el misil Solo a preparar el cañón O no sé Lo que sea Este, hazlo Sí, señor Pero parece que el Red Se acerca Tenemos que hacerlo Más rápido de lo normal Bueno, nosotros somos Tres soldados Podremos ayudar en lo que sea Si ocupan un Algo me dice que fue Red Así que hay que apurarnos Tengo un mensaje En la radio Soy el soldado AB Nos está siguiendo Red Va demasiado rápido Siguen cayendo meteoritos Con más impostores No sabemos qué hacer Lancen el misil Justamente en el ojo Parece que es su debilidad Pero tampoco es muy fuerte Que digamos Nuestra ventaja es muy Estoy bien Apúrense Solamente apúrense No tenemos mucho tiempo Parece que puede cambiar De tamaño Se puede hacer más grande O más chico Eso es otra No ventaja Que no tenemos Y también envíenle Un mensaje a la reina Avísenle De que puede cambiar De tamaños Creo que no estaba En la información principal Espero que ya esté listo El misil Porque parece ser Que se hizo un poquito Más grande Si no era tiempo Para un chiste No importa ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está el gordo Jay? ¿Dónde está? Oh, tranquilos Estoy bien Aquí estoy muy ¡No! ¡Disparen! Deja, saco el misil Ok Ahí va Creo que ya está dentro Ahora sí Disparenle A esa cosa asquerosa Disparen No puede ser No puede ser No puede ser Le dimos Le dimos Sí 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 Yeah Yeah Uff La verdad Pensé que sería Más difícil Demonios ¿Por qué? No, no, no Cúbranse Cúbranse No, rayos 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 Tranquila Todo va a estar bien Todo Cúbrate No Demonios ¿Por qué rayos Prendieron fuegos Artificiales? Ahora se dirige A la ciudad Manden un mensaje A la reina ¿Cómo se les...? No sabía que iba a haber Fuegos artificiales No sé Pudo haber sido Una distracción No lo sé Tal vez pudo ser Un evento especial Oh, espera Un mensaje de la reina Qué bien Para poderle decir Todo Todo lo que pasó Red se dirige Justamente A la ciudad Muchas gracias Por avisarnos De que había Fuegos artificiales En la ciudad Más importante Ahora el monstruo gigante Se dirige hacia allá Y espero que esté tranquila Porque yo Renuncio hoy Oh, genial Si sirvieron los Fuegos artificiales De distracción ¿Qué? ¿Tú pediste Que pusieran Los fuegos artificiales? Estás demente No Es... No No Estás loca Simplemente estás loca No puede ser Que hayas hecho eso Si no hubiera hecho eso Hubieras muerto Y te necesitamos Para esta misión Además ¿Tienes familiares En la ciudad? ¿O por qué Te preocupa tanto? Sí Mi tía Y mi sobrino Viven ahí ¡Gracio! su majestad red las tropas cayeron todas están actualmente en la tierra pero los de este lugar saben lo que queremos así que ve a la ciudad come algunos humanos y en la mañana iremos a su torre extraña por su círculo con la ayuda de un no y su fuerza podremos atracarlos y también con toxic con su toxicidad supongo que no sé para qué lo necesitamos pero bueno está bien yo los distraeré un poco para que aprendan de quién manda desde ahora está bien así que infiltrense en la ciudad yo los distraigo ahora sí pedazos de animales qué es eso quién es esa cosa qué fue ese ruido espero que julio esté bien qué es eso qué es eso ¡Gracias!